Se llama la cumbia Sanclei en homenaje a los grandes seguidores de Pedro Perala Conga en Puebla. Hoy nos acompaña la gente de Sanclei, la cumbia Sanclei. Sabrosos, sabrosos, mix de broma, la cumbia, sabrosos, sabrosos. Sabrosos, sabrosos, sabrosos. La quinta de los locos de misión, todos locos, los luchos. Niños voces, Rolas, Julio, Poquitos, Luque, Amores Hidalgo, sabrosos. Todos los locos, Evo, Pau, Miniboy, Poli, Borros, Lmeo. Trañito del sabor. Echale el sabor. Nadie, Jordi, Familias, Asmata. El comiso es... El comiso es... La comiso es... La comisión es... Escaladosos 13. Sacatón es... Dicen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿O será? Cumbia Sanclei Ahí se me coman la tongolele Mañana volsamos al pinche tongolelito Y se me trajita Y a tu Y a tu Bueno, pues el tema que nos dijo la cumbia Sanclei